Ponte para la cámara pues, para la foto Esto para acá A ver, sonríe, sonríe, sonríe ¿Cómo nos vamos a poner? Así, ponte para la foto No, ya estoy recarguiéndote para acá Esta foto la subes a tu Face, ¿eh? Y dices, es mi hermana ¿Listo? Espérate Una Ya la voy a tomar Una Dos Tres ¿Quieres salir así, seguro? A ver ¿Te digo algo? Es un video ¿Qué tiene? No te importa que sea un video ¿No? Bueno, ya hay que jugar al gato bros Ya Que la gente no le importa ver esto, pero Bye Estamos jugando aquí al juego del gato bros Cuenta la leyenda que es uno de los juegos más difíciles que hay Pero vamos a ver si es cierto ¿Cómo la leyenda? Si, este nivel Gilipollas Cállate Debo andar con cuidado Ya he jugado a este en otro nivel Y ahora este es nivel 2 En este juego te encuentras cada sorpresa Ahí debería de irte Ups Parece ese Ese hongo no me lo voy a comer ¿Tú qué crees? ¿Me lo como? No Es malo Bueno Todo es malo Creo que no voy a poder pasar por aquí No Te vas a caer Yo digo Gilipollas Ahí vete ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime Dame sugerencias ¿Cómo le hago para pasar por ahí? ¿La estrella? Creo que la estrella Algo No ¿Agarra esa estrella? No, no creo No, ya sí vas a pasar No creo Que esa estrella sirva de algo Se te pasó Creo que ahora sí voy a poder pasar ¿Sí, verdad? Sí Genial Great ¿Cómo dijiste? Genial Está bien difícil, ¿verdad? Algo Aguas Algo va malo va a pasar Uy Uy Ya voy a pasar, genial No es bueno por ahí Uy Salió el otro gato Uy, ya vas a ganar Sí Quiero ver cómo es el nivel 3 Debe de estar peor Ah, ahí lo ha ido Uy Está en, está en, está en Shin No, en japonés, japonés Oh I believe ¿Ese gato es bueno o es tu amigo? Creo que es malo Ahí todo lo que se mueve hace daño y lo que no se mueve también Entonces, tú también eres mala En este juego aprendes que hasta lo más inofensivo Que veas puede ser muy peligroso Yes, ya lo logré Pero, ¿cómo es? Pero, ¿por qué no pasa el tercer nivel? Creo que debo de No Vista lo que, lo que te quise decir Que hasta lo más inofensivo es Puede resultar un poquito peligroso Nomás falta que se caiga una nube Y te caiga en tu cabeza, era como ahí Creo que es por aquí Moviste Uh, mira Desde cuando acá eso huele Lo bueno es que tiene muchas vidas Ilimitadas Imagínate que nada más tuviera cuatro Uy, ya estuviera Yes, ya pasé el nivel dos Genial Que luego No es bueno eso Esa cosa verde no Esa flor no creo que sea buena idea comérmela O tú, ¿qué opinas? No, ahí nada es bueno Creo que aquí va a aparecer algo, ¿ves? ¿Qué te dije? Sabía que había un ladrillo ahí Ahora ¿Cómo le hago para subirme? Creo que me Haría bien suicidarme Sí, me voy a suicidar No No hay otra opción Súbete por ahí Cuidado con la nube ¿Qué hago? Hay que usar estrategia Hasta las estrellas son malas Wow, qué chistoso Ya sé A ver, ayúdame pues Ayúdame a ver cómo le hago tú Estás de adorno nomás aquí Cállate Ya sé qué voy a hacer Esto me va a ayudar Yes Sí, sí, sí Esto La estrella Moriste Sí, creo que sí ¿Ves? No Para que agarres Monedas Monedas Sí, vea, no sirven de nada Nomás fue ¡Ahhh! ¡La estrella con la nube! Y si te diste el juego Tú no perdiste el juego Perdió ¿Por qué? Porque del mismo Tobogán Bajaste Y tú no quisiste ¡Uy! Otra vez ¿Del mismo nivel? No lo recorté el video Fíjese qué difícil es este juego ¿No? Cualquier movimiento puede ser Letal ¡Uy! No lo pegaron bien Estos ingenieros ¿No? Cada vez hacen las cosas más peor Mira Esa flor La flor del mal De hecho hay una película Que se llama La flor del mal Se la recomiendo ¿Cuándo acá tú recomiendas? Mmm Púntete Ese robotcito, ¿no? No creo que Sea buena idea saludarlo ¡Uy! Está borracha esa bola, ¿verdad? Mira ¡Uy! Saltarinas ¿De cuándo acá saltan? 100 vidas perdidas ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Ata! Ya sé qué haré ¡Uy! Aunque lo toques ¿Verdad? Ay, todo Se muere Todo aquí es peligroso Quien hizo este juego Era un Jodido Un jodido antisocial Con resentimiento Hacia el mundo ¿O qué opinas? ¡Eh! Mira La voz que escuchan Es de mi amigo imaginario ¿Ya crees mi amigo imaginario? ¿Cómo te llamas amigo imaginario? Martín Se llama Martín Mi amigo imaginario Hay algo malo por ahí ¿Cómo le hago para pasar por aquí? Vale Como que vas a brincar Y tú no vienes que ¡Ajá! ¡Wow! Mira Tiene nomás un ojo la nube ¿Saben qué? Ya, ya me estoy cansando Si no logro pasar Este Pronto Me voy a No, voy a dejar esto Sí, sí No voy a brincar por ahí Porque ya aprendí la lección Que Sé que algo malo pasará Mira, ese parece un ángel ¿Verdad? Que raro, ¿no? ¿Qué hago? Ah, ya voy a Es como una to... ¿Te das cuenta? Parece tortuga ¿A poco? No, ya estoy rindiéndome tú Martín Ya me estoy rindiendo Me estoy desesperando 113 vidas perdidas Tanto que ponchito ¿Qué dirá ella? ¿Qué te importa? Salada Ay, sí Gracias No, es que el problema son Esas tablas amarillas Esas cosas Esas cosas son el problema Ya me estoy cansando de ellas No sé qué es de tocar Ya me estoy atrasando Esas tablas Gracias.